El próximo 21 y 22 de septiembre se realizará la Copa de Patinaje Andrea Cañón, en el patinódromo Elías Ochoa Daza de Valledupar, donde se espera la participación de 800 patinadores de todo el país, incluyendo niños desde los 3 años hasta profesionales. Este evento, impulsado por el alcalde Ernesto Orozco y organizado por el INDER de Valledupar, busca proyectar el patinaje en la región y consolidar a la ciudad como un referente deportivo. El gobierno municipal del alcalde Ernesto Orozco le sigue apostando a la promoción y al apoyo de eventos deportivos de talla nacional en Valledupar. En este sentido, los días 21 y 22 de septiembre, el patinódromo Elías Ochoa Daza en Valledupar será el escenario de la Copa de Patinaje Andrea Cañón. Un evento que reunirá a cerca de 800 patinadores recreativos y competitivos provenientes de diferentes clubes y escuelas de patinaje de toda Colombia. La actividad, que comenzará a las 8 de la mañana de este sábado, contará con la presencia de patinadores desde los 3 años de edad hasta nivel semiprofesional y profesional, representando a ciudades como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Valledupar y de los departamentos de La Guajira, El Cesar. Este evento, que busca proyectar y fortalecer el patinaje en la región, cuenta con el apoyo del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar Inder. Con la organización de este evento, Valledupar refuerza su compromiso de seguir promoviendo el deporte y el desarrollo de nuevas generaciones de atletas. Recreación y Actividad Física de Valledupar Inder. ¡Gracias!